Súbela, bájala y ponle abajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí, sigue, chiquela, sigue, este party no tiene fin, activa o brinca la casa, cantera, cántala, suela, es un desastre. Estoy muy agradecido de que el universo me diera la oportunidad de conocerte, de encontrar mi verdadera compañera en el camino y formar nuestra familia unidos, siempre teniendo presente que solo hay una religión y un lenguaje universal que es el amor. Déjame mirarte a los ojos Hemos compartido más de seis años juntos de alegrías, enseñanzas, viajando a más de una docena de países, con una infinidad de sonrisas, historias, declaraciones de amor, desde que en Panamá te entregué una estrella de mar hasta cuando te pedí matrimonio al frente de las pirámides de Egipto. Y grandes pequeños momentos que compartimos en el día a día, siempre en los momentos buenos y los no tan buenos, sabiendo que nunca debemos lamentarnos un día en nuestras vidas. Los días buenos nos dan felicidad, los malos experiencia, los peores lecciones y las mejores memorias. Nuestro amor es una siembra que hacemos cada día y vamos cosechando, sin egos y siempre positivos, convirtiendo nuestros problemas en retos, nunca en obstáculos y viendo la botella siempre medio llena. El éxito no es la clave de la felicidad, sino que nuestra felicidad es la clave de nuestro éxito y yo soy inmensamente feliz a tu madre. La vida es un espectáculo donde cada quien ve lo que quiere y yo quiero ver y vivir este espectáculo contigo. Somos energía que vibra constantemente, la mente y el alma nos conectan a la fuente de la luz, amor y paz a nuestro yo divino. Por muchas experiencias que hemos tenido nos hemos dado cuenta que nuestra energía es especial y única. Amo tu alma y tu cuerpo, amo la paz que causas en mí, amo la fuerza que me das cuando la necesito, amo lo que hemos construido juntos y me emociona lo que el futuro tiene preparado para nosotros. Hoy vuelvo a compartir lo que te prometí hace mucho tiempo, que no caminarás sola, que siempre tendrás mi apoyo incondicional para que cumplas tus proyectos personales y que te brindaré todas las herramientas a vidas y por haber para que podamos disfrutar esta vida juntos con las bendiciones que nuestra Pachamama, el Gran Espíritu y el Universo nos ha regalado. Que este día sea una celebración de amor, de nuestro amor propio, el amor que nos une como compañeros en el camino, el amor a nuestros padres, hermanos, familiares y amigos. Que disfrutemos como niños pequeños que una vez fuimos y usemos esta celebración para recordar y ahorrar a los que ya no están a nuestro lado. Que viva la vida, te amo. Muchas gracias familia y amigos por compartir con nosotros esta celebración de amor. Te regalo. ¡Suscríbete! 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 que te di mi vida, te miro y casi reviento, cargo una llama encendida y es como un presentimiento de que como tú no hay nadie, por eso hice el juramento de que aunque me falte el aire, siempre hay un aliento junto a ti. No pensé que te iba a encontrar, es el ondingo en aquel bar, ahora me muero por gritar que desde que te di, quiero que aunque pase mi vida, recuerden que sin condiciones siempre te seguí, sé que unas se ganan y que otras se pierden, pero no me importa si te tengo a ti. ¿Qué pasa si brindamos otra vez? ¿Por qué después de tanto te encontré? Sé que unas se ganan y que otras se pierden, pero no me importa si la vida es corta, yo te tengo a ti. Pero no me importa si la vida es corta, yo te tengo a ti. Pero no me importa si la vida es corta, yo te tengo a ti. ¿Qué pasa si la vida es corta, yo te tengo a ti. Pero no me importa si la vida es corta, yo te tengo a ti. ¿Qué pasa si la vida es corta, yo te tengo a ti. Pero no me importa si la vida es corta, yo te tengo a ti.